hola amigos que tal bienvenidos a este su canal cari recetas los saludo con muchísimo cariño en este día el día de hoy vamos a aprender a preparar unos ricos muffins llamados gloria de la mañana y aquí tengo todos los ingredientes aparentemente pues son bastantitos ingredientes y pues tal vez si lo sean verdad pero pues cuando se animen a prepararlos en su casa van a ver que valen muchísimo la pena estos muffins deliciosos y ya sin tanta explicación pues vamos a los ingredientes miren por aquí tengo dos tazas de zanahoria rallada tengo una taza de manzana verde rallada vamos a utilizar 130 gramos de pasitas por aquí tengo la ralladura de una naranja grande ocuparemos jengibre molido una cucharadita una cucharadita de canela en polvo por acá tengo 200 mililitros de aceite del que tengan en su casa vegetal canola girasol del que tengan por acá tengo una taza de azúcar mascabado vamos a ocupar dos y media cucharaditas de royal una cucharadita de bicarbonato una pizquita de sal cuatro huevos medianos o tres grandes por acá tengo este aproximadamente media taza de nueces picaditas también vamos a ocupar un cuarto de jugo de naranja ocuparemos una cucharadita de vainilla 400 gramos de harina pero esta es harina común todo uso y esta es harina integral una taza y una taza y ya por último un cuarto de puré de manzana y estos serían todos nuestros ingredientes y vamos a comenzar con nuestra receta y bueno amigos vamos a comenzar en un recipiente vamos a poner nuestros ingredientes secos aquí tengo la harina integral la harina como un a la del que no tener aquí me voy a tomar la quema muy bien una cucharadita y ya quedo y vamos a tomar la quema muy bien bueno aquí ya quedo nuestra harina bien cernida la harina común la de la integral no es necesario que la tamicen ahora aquí mismo vamos a poner una cucharadita de, se me fue el nombre, ay de, no se me olvido, bueno vamos a poner una cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de bicarbonato, dos cucharaditas y media de royal, pero estas si las vamos a tamizar, ahi va una, dos y la mitad de esta misma, dos y media, la tamizamos y ahora si ya me acordé, este es quengibre molido, una cucharadita la vamos a tamizar tambien, miren, ya quedo todos nuestros ingredientes secos, voy a hacer esto por aca, ay muy importante una pizquita de sal, asi, vamos a remover muy bien nuestros ingredientes secos, miren, aqui ya tenemos nuestros ingredientes secos, ahora aqui mismo vamos a poner las pasitas, removemos, vamos a poner tambien nuestra manzana rallada, la removemos, a continuacion vamos a poner las dos tazas de zanahoria rallada, y vamos retirando todo lo que ya no se va ocupando para hacer mas libre el espacio, asi miren, vamos removiendo, removiendo, para que todo esto, se llene con el harinita, y asi pues quede bien distribuida toda nuestra fruta, y nuestra zanahoria en nuestros panes, miren, ya tenemos todo aqui listo, de una vez voy a poner tambien las nueces, y sigo removiendo para integrar todo muy bien, bien, pues aqui ya tenemos todos estos ingredientes juntos, y vamos a reservar un poquito para empezar a incorporar los liquidos, bueno amigos, pues ahora vamos con la preparacion de los liquidos, por aqui ya tengo los 4 huevos medianos, a temperatura ambiente, los voy a integrar junto con la taza de azucar mascavado, miren, no es necesario utilizar batidora, asi con un batidorcito de estos de globo, o un tenedorcito se puede perfectamente, miren, vamos a integrar muy muy bien, estos huevos con el azucar, si no, este, utilizan azucar, pueden utilizar tambien miel de abeja, miel maple, de lo que ustedes, este, utilicen en casa, pueden utilizar tambien algun sustituto de azucar, como lo es esplenda, ese tipo de sustitutos tambien pueden utilizarlos aqui, miren, ya que tengo integrada el azucar con los huevos, ahora voy a agregar mi puré de manzana, bueno, miren aqui, vamos a integrar muy bien, sacar todo, y sigo incorporando, asi muy bien, si ustedes gustan tambien pueden utilizar su batidora, solo que pues les muestro que pues no es necesario a veces utilizarlas, asi con la mano se puede bien, despues de que se integro el puré, vamos a agregar nuestro aceite, acuerdense que pueden utilizar el que tengan en casa, de girasol, de olivo suave, vegetal, de canola, o sea, del que tengan en casa, miren, tambien para los que no les gusta muy dulce, si no quieren utilizar la taza completa de azucar, pueden utilizar tres cuartos, media taza, lo que ustedes gusten ponerle de azucar, enseguida aqui vamos a poner la vainilla, miren, dije una cucharadita, pero le voy a poner dos, asi, y pues vamos retirando todos los ingredientes, que ya no se utilizan aqui, miren, ya se incorporo la vainilla, a continuacion seguiria nuestro juguito de naranja, muy importante que no vaya ningun huesito eh, cuando utilicen juguito de naranja, cuelenlo, muy bien, para que no salga por ahi, algun hueso, y luego ya, se amarga toda nuestra preparacion, creanme que si eh, hasta dos huesitos chiquitos que lleven, y con eso ya, ya no es lo mismo, se amarga la preparacion, y aqui tengo la ralladura de una naranja grande, con esta tambien hay que tener muchisimo cuidado de, a la hora de rallarla, pues que no te pases a lo que es la partecita blanca, porque tambien amargaria la preparacion, miren, aqui ya tengo todos los liquidos, y voy a agregarlo a mis ingredientes secos, en caso de que les llegara a faltar un poquito de liquido, pues con que le pongan un poquito mas de juguito de naranja, estaria bien, ahorita voy por los secos para incorporar esto, bueno amiguitos, pues aqui ya tengo los ingredientes, eh, liquidos y aca los secos, ahora vamos a ir incorporando estos secos a los liquidos, asi, de poco en poco, voy a poner unas cuatro cucharadas, asi, y voy a empezar a integrar, miren, ya que se integro esta primera parte, la siguiente, e integramos muy bien, si ustedes no tienen este molde para muffins, no se preocupen, pueden hacerlo tambien, este, para que quede como un panque, asi en algun moldecito que tengan en casa, cuando uno prepara por ahi un pastel, ahi lo pueden hacer, o un moldecito para panque como les digo, no tiene que ser a fuerza asi muffins, miren, ahi esta que esa parte, vamos con otra parte, y asi lo voy a hacer hasta terminar, bueno amigos, pues aqui ya termine de incorporar todo, miren, la mezcla quedo perfecta, no necesito de ponerle nada mas, dejen, lo acerco para que vean la consistencia, como ven es densa, pesada, pero asi es como debe de quedar, ahora voy por mis moldes para poder, este, poner la preparacion, bueno amiguitos, pues aqui voy a utilizar este molde, como no tengo capacillos, pues entonces ya, lo engrasee y lo enharine, para que no se queden pegados, y aqui tengo la preparacion, y pues nada mas es cosa de ponerlos por aqui asi, miren, nunca los llenen, porque se derraman por alla adentro y en el horno, y no, no les gustara, jeje, miren, asi voy a estar llenando mis capacillos, digo perdon, pues si, mi molde de muffins o mantecadas, y el horno tiene que estar precalentado a 200 grados centigrados, pero a la hora de introducir estos moldes, le van a bajar a 180, osea que, lo precalientan a 200, y a la hora de entrar los moldes, lo van a bajar a 180, y los minutos ahorita les digo, porque vare a veces es un poquito mas, un poquito menos, tambien dependiendo de, pues nuestra estufa, de nuestro horno, ahorita yo les digo cuanto es lo que duraron dentro, recuerden no llenarlos completamente, para que no se derramen ahi dentro, y bueno voy a continuar aqui, y ahorita regresamos para que vean que bonitos van a quedar, bien amigos miren voy sacando la charola, todavia esta muy caliente, voy a dejar aqui que reposen unos 10 minutos, y luego los voy a sacar aqui con ustedes, para abrirlos, para que vean que bonitos quedan por dentro, obviamente tengo por alla mas, este, ahorita son los primeros que saque, entonces ahorita, que enfriendo un poquito para sacarlos, miren los estoy sacando del molde, muchas veces a pesar de ponerle este, pues, en este caso yo les puse manteca vegetal con harina, puede ser tambien mantequilla con harina, para que no se peguen, a veces de todas formas se quedan un poquito pegados, pero no pase nada miren, hagan este movimiento, y ya se salen, ay, jeje, miren, acá ya salio otro, y asi voy a sacar todos los demas, miren ya termine de sacarlos, los de que tenian la charolita, los puse aqui en esta rejilla, y voy a esperar que se enfrien por completo, para partir aqui uno con ustedes, bien amigos, pues miren, no les queria decir, para que vean, miren, lo que hice con la otra parte de masa, si hubiera hecho puros muffins, no, me hubieran salido un monton, pero quise hacer un pan, que miren, en este moldecito bonito, que me encantan este tipo de moldes, solo que este todavia esta muy caliente, porque, este se lleva mas tiempo en el horno, estos estuvieron en mi horno, veinticinco, veinte minutos, perdon, y este panque, duro cuarenta y cinco minutos, todo va a variar del horno, que cada quien tenga, pero como les digo, despues de precalentar el horno, este, pues los muffins duraron veinticinco minutos, y este cuarenta y cinco minutos, y si los hacen en su casa, que eso es lo que espero, pues simplemente, despues de los veinticinco minutos, checan que esten listos, picandolos con un palillito de esos delgaditos, o un cuchillito, si sale limpio, pues quiere decir que ya esta, y este a los cuarenta, cuarenta y cinco minutos, pues, pues ya pueden introducir tambien un cuchillito, para ver que ya este completamente limpio, quiere decir que ya esta, y si quieren que quede un poquito asi mas tostadito, pueden dejarlo un poquitito mas, unos diez minutitos mas, para que quede asi un poquito mas tostadito, voy a dejar que se enfrie para desmoldarlo, y ahora si los vamos a partir aqui juntos, miren amigos, acabo de desmoldar la rosquita, o el panque, miren, miren, aqui tengo el molde, para que vean que no es, que no es mentira, jeje, aqui esta nuestro panecito, miren, se los acerco, que bonito quedo, un horneado perfecto, miren, y por aca tengo los muffins, ya listos, por aqui tengo un cuchillito, voy a partir esta con ustedes, para que vean, como es que queda por dentro, miren, todavia sale humito, porque esta bien caliente todavia, miren, ojala que se pueda ver bien, miren, bien suavecita, bien humeda que queda este panque, miren la miga, huele delicioso eh, y sabe delicioso tambien, miren, y les acerco, el pan, para que vean como es que esta por dentro, y aca tengo los muffins, miren, que bonitos, estos se hornean mucho mas rapido que el panque, acuerdense, y voy a tomar este, miren, que bonito queda, miren, vamos a partirlo, que suavecito, que esponjocito, miren, miren, deliciosos que quedan estos, por ahi se le ve la zanahoria, la manzanita, las pasitas, nueces, no hombre, esto queda delicioso, y si no les gusta, por ejemplo, como lleva dos tazas de zanahoria, si no quieren ponerle dos tazas de zanahoria, pueden ponerle una, y pueden ponerle una de piña finamente picada, tambien se puede, miren, que ricos, ay amigos, pues, esto seria la receta de este dia, me encantaria poder hacerles mas seguido, creanme que tengo muchisimas, muchisimas recetas para ustedes, me voy a tratar de dar el tiempo, para poder, este, pues mostrarles todo lo que se, con muchisimo gusto, quiero que, enseñarselos a ustedes, me gustaria mucho que aprendieran desde casa, aunque sea poquito, que les sirvan estas recetas, no dejen de hacerlas en sus casas, para sus familias, para vender, para lo que ustedes quieran hacer, pero no dejen de hacerlas, este, por ahi, para los que todavia no se han suscrito, los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal, Caris Recetas, no olviden activar la campanita, para que no se pierdan ningun video, de los que se suben en este canal, sin mas, pues, me despido, como siempre, deseandoles, que se encuentren llenos de muchisima salud, en compañia de todos sus seres queridos, eh, nos vemos hasta la siguiente receta, amigos, Dios los bendiga a todos, hasta la proxima, adios, adios.